Once cargos podrían caer sobre Jair Bolsonaro, según avanzan miembros de la Comisión del Senado brasileño que investiga la gestión gubernamental de la pandemia. Entre las acusaciones, las de homicidio y genocidio indígena. Incriminación apoyada por la Orden de Abogados de Brasil, que señaló en un escrito ante la Comisión indicios del supuesto crimen cometido por Bolsonaro contra pueblos indígenas por no cumplir con la provisión de suministros básicos a la población durante la crisis sanitaria. Los letrados apelaron a la definición de genocidio recogida en el Estatuto de Roma. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Los señalamientos por la desatención de salud pública se suman a la crítica a la política de desprotección de las tierras indígenas en la Amazonía para su explotación agroindustrial y minera. La búsqueda de justicia trasciende las fronteras. Este martes la organización austríaca All Rise anunció una denuncia a Bolsonaro ante la CPI por crímenes de lesa humanidad. La ONG estima que la repercusión sobre el aumento de la temperatura global de la deforestación del Amazonas provocará la muerte de hasta 180.000 personas en los próximos 80 años. El presidente brasileño Jair Bolsonaro está destruyendo la Amazonía. Sus acciones nos amenazan a todos. Hoy el planeta contraataca. Acusamos a Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional. Juntos haremos que rinda cuentas. Esta sería la cuarta acusación contra Jair Bolsonaro pendiente en la Corte Penal Internacional, todas vinculadas con supuestos crímenes ecosociales, por lo que se espera que se estudien todos los cargos como un mismo caso.